Esta es la maquina que va girando! Bueno pingos, hoy les voy a mostrar como el proceso del cerezao y del pesado acá en la finca que estamos trabajando. En la camioneta estamos bajando la cosecha que se recogió hoy y en esa parte de alta se pesa. Bueno pingos, acá en San Gil la tradición es pesar el café para saber cuánto recogió el obrero y cuánto se ganó. Bueno, esa es la báscula en lo que pesa. Allá lo botan para el cerezao, si ve, esa es la tolva. Bueno, allá es en la fila para el pesado y los otros descargan para ir a comando para seguir pesando. Esta es la máquina que cereza, espero que por el ruido me escuchen bien. Mire esto es muy chingoso, esto es en cemento. Esta máquina se encarga de hacer el lavado, o sea, le quita la baba al café, así funciona, vea. Y aquí va cayendo el café ya cerezado, el lavado, perdón, mire. Sin baba, acá se mire. Esta es la máquina que va girando. Y esa obviamente es la expulpadora, todo trabaja con motor y con luz. Esto que ven ahí es donde sale la cáscara y cae allá, vea. Y esa es la bota y cae allá. Por ese tubo se va para el patio. Bueno, ¿a dónde estaba? Es donde la máquina cereza lava el café, la otra máquina que estaba ahí lava el café. La otra saca la cáscara para ese lado, mire, esa es la parte de la expulpadora. Y aquí es donde ya cae el café, prácticamente lavado. Aquí se queda con un poquito de agua, se acaba de lavar bien y ya aquí lo sacan a este patio. Después pasa para el silo. Bueno, ahí está el parcero famoso. Y los ñaos pesando. Los ñaos pesaron bastante hoy. Vea, y eso ve todo lo que cogió el pingo este, hola. Bien, pingos, y este fue el peso mío hoy. 108,50 o dos saquitos. Estamos en una marra buena. En Treverado. ¿Cómo les parece el proceso? ¿Qué les parece, pingos? Como es el proceso acá, no en todos los lados manejan el peso y pagan sobre el peso que cojan los trabajadores. Acá lo pesan, ahí lo botan y ya vieron lo de la máquina que hace el proceso de lavado. Y lo botan para el tanque. ¿Qué les parece cómo trabajan por acá en San Gil? Mire, pingos, ya está ahora esta maquinita. Está jalando el café que sale arriba, que está lavando. Vea, ahí cae. Ahí ya va toda la pila del café que se está lavando. Perdón, que está cerezando, mire. ¿Qué les parece? Miren cómo lo va chupando, mire cómo lo chupa. Ahí va la vaina y seguimos trabajando, mire. Tarde la noche. Mire, pingos, ya está ahora. Ya se ha desvaciado toda esta parte donde se desa el café. Por acá está el tubo donde va cayendo a la máquina. ¿Qué les parece? Ya está escurecido, mano. Mire, pingos, algo que me parece muy bacano es la estructura con la que hacen esto, mire. Es que, mano, esto no se va a dañar. Esto dura su tiempo, dura sus años. Ahí, mire, es que esto es mero, eso es, columnas, ladrillos. Y donde va la tolva, mire, eso lleva enchape. Mire, esto dura muchísimo. Por acá en mi tierra lo hacen es como con madera. Pero ya no es igual. Bueno, pingos, ¿qué les pareció el proceso? ¿Cómo cerezan acá el café? ¿Cómo lo lava una máquina automáticamente? Y queda casi listo para secarlo. Dejen su comentario. Compártan por acá este puente tierra del municipio de San Gil, pingos. Gracias.